Hola Buenos Aires, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien, deseo que hayan arrancado esta jornada de la mejor manera. Yo paso por aquí para contarte cómo van a estar las condiciones en este martes 21 de mayo, fecha en la cual se celebra el Día Internacional de la Diversidad Cultural, con el fin de apoyar la inclusión y la diversidad entre las diferentes culturas. Vivimos en un mundo muy amplio y diverso, así que está genial celebrar este día en este martes 21 de mayo. Dicho esto, empecemos. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones de tiempo. Venimos de jornadas en donde la temperatura resultó más bien agradable en este fin de semana en horas de la tarde, sobre todo si te encuentras en la franja central, pero sin dudas este martes va a ser un día de transición, sobre todo en la franja central, y también hay alertas en diferentes puntos del país por diferentes fenómenos. Hacia el noreste y litoral, alerta amarilla por tormentas, que se podrían estar desarrollando sobre todo en horas de la noche, y hacia la cordillera, las alertas están muy vigentes en cuanto al viento, también en cuanto a las nevadas en la zona de Cuyo, y en la Patagonia el riesgo de heladas está presente. Veamos entonces cómo van a estar las condiciones para la provincia de Buenos Aires. Lo vemos en pantalla, cobertura, nubes, también a tener presente. Diríamos más bien que se trataría de un día gris, pero que no nos ilusionen más bien estos íconos, porque la presencia del solcito también estaría presente, se trataría más bien de un día con nubosidad variable a cielo cubierto. De momento, las jornadas frías, sobre todo, se mantienen en horas de la mañana y de la noche, alcanzando valores máximos, es decir, un tanto más agradables si es que contamos con la presencia del sol. Veamos las mínimas. Hacia el oeste, mínimas entre 5, 6, 11 grados, y hacia el este, mínimas entre 5 a 10 grados. Va a ser una jornada también en donde en la primera parte del día el viento va a estar soplando del norte, pero luego ya empieza a variar en diferentes direcciones, anticipando lo que sería otro avance de otro ingreso frente frío polar, más bien hacia la mitad de la semana. Es decir, las condiciones se empiezan a preparar. De momento no hay cambio en la masa de aire y lo más importante también a destacar es que hacia el este de la provincia de Buenos Aires, en horas de la noche podríamos estar contando con la presencia de banco de nieblas y de neblinas de formas aisladas, por lo tanto las lloviznas podrían estar presentes, sobre todo en horas de la noche, pero en términos generales va a ser una jornada con tiempo más estable. En la tarde, como lo vemos en pantalla, valores máximos estarían superando los 10 grados, más bien hacia el este máximas entre 13, 15, 16, y hacia el este máximas que estarían rondando entre los 11 a 14 grados. Un día de transición, porque el viento ya empieza a variar, sobre todo las direcciones, hacia el día miércoles y jueves vamos a estar analizando este avance de otro frente frío polar proveniente de la Patagonia, lo cual va a mantener este descenso de las bajas temperaturas todavía en tendencia. Pero de momento no nos anticipemos, yo te comunico que esta es toda la información que necesitas saber para esta jornada. De momento esta es toda la información, ha sido un gusto informarte desde InfoClima y te invitamos por supuesto que visites todas nuestras redes sociales y el sitio web InfoClima.com. Muchas gracias y hasta mañana.